El gusanito va paseando y en el pastito va dibujando un dibujito que es igualito al gusanito y el dibujito va paseando y en el pastito va gusaneando un gusanito que es igualito al dibujito La luna del río se mira como una moneda en el cielo Rodar el pez en el cielo va mojando estrellas titila en el fondo del mar Y el gusanito sigue paseando y al mismo tiempo se va preguntando Si el mundo entero no es un dibujito del revés Un gusanito del derecho y un dibujito del revés Un dibujito del derecho y el mundo entero del revés Un dibujito 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 del revés